Por el cerro de la Igual, la montaña dentro de la Segovia Se ve un tratador extraño como una groga en medianoche Los maizales se prendieron, los quiebran platas, se estremecieron Llovió en un por Moyo Galpa, por Tepanete, por Chichigalpa ¡Sónica! Cristo ya nació, empanaca, abuina, pecho y pepabón De una calmaría, y a la bocancha, y un fin de mente La ropa que goza la mujer hermosa de terra teniente ¡Viva Nicaragua! ¡No se me duerme este rico! La gente para admirar, se recontaron en un bolote Y a Joaquín le trajo, que siguió en trenza de magarote En medio de oricienzo y mina le regalaron, según yo sube Cajantita de idioma y hasta uñuelo de Guadalupe Cristo ya nació, empanaca, abuina, pecho y pepabón De una calmaría, ella abancha, y un fin de mente La ropa que goza la mujer hermosa de terra teniente Pues el pobre jornalero, se me catella todito el día Lo tiene con rematismo el tequio de la carpintería María sueña que el niño, igual que el tata, sea carpintero Pero el simponcilla piensa mañana, quiero ser guerrillero Cristo ya nació, pa' la cabuna de Chetebo Y en la calmaría, ella va a planchar, muy útil de mente La ropa que goza la mujer hermosa de terra teniente La ropa que goza la mujer hermosa de terra teniente De terra teniente De terra teniente